Esto es Watch Your Style. El episodio de hoy será sobre cómo detectar relojes falsos. Esta es una nueva serie que he querido hacer durante bastante tiempo. El problema es que realmente no he tenido acceso a una de estas réplicas exactas. Cualquiera puede hacer un video comparando una de estas réplicas realmente pobres, por ejemplo, con Submariners donde cualquiera puede darse cuenta. El verdadero desafío es distinguir entre estas réplicas exactas. La marca que voy a cubrir hoy es en realidad una de mis marcas favoritas, y es AP, O de Mars Piguet. Y lo que tengo para ti en realidad aquí es una reina Elizabeth Segunda de carbono de cuarenta y cuatro milímetros. Este reloj en particular es prácticamente una AP cuarenta y cuatro de carbono normal, pero tiene muchos detalles en oro rosa y realmente se destaca. O sea, esta sería una réplica realmente audaz para usar por la calle. Pero lo creas o no, en realidad está bastante cerca y se lo he mostrado a varias personas y muchas no han podido distinguirlo. Sin embargo, te voy a mostrar cinco formas sencillas de distinguir entre la réplica y el original. Aquí están los dos relojes. Puedes distinguir cuál es el real y cuál es el falso. Ahora, repasemos un par de cosas que uso para saber cómo el reloj es real. Entonces, las personas que fabrican estas réplicas pasan por grandes esfuerzos para intentar copiarlos y hacer que se vean exactos. Pero por alguna razón, siento que son poco rigurosos por naturaleza. Estos relojes no son fáciles de replicar. Están hechos en instalaciones de un millón de dólares. En instalaciones multimillonarias sin reparar en gastos. Así que siempre serán varias pistas. Ya sabes. No me gusta dejarme llevar por una sola pista para saber si un reloj es real o falso. Y nunca utilizo el piedra, papel y tijera para decidirme. Quienes decir que no se vea la tuya y se vea la tuya. No es tan importante para saber si un reloj es especial de la tuya. Y no se puede explicar si un reloj es real o un reloj. O en el primer vistazo al reloj. Como puedo explicarlo, es casi como saber cómo se ve una botella de Coca-Cola desde lejos, ya sea una botella de Coca-Cola genuina o una imitación. O tal vez estar mirando a tu novia o esposo desde lejos, a la distancia, y conoce su silueta. Lo mismo siento yo por los relojes. Siempre voy con ese primer vistazo de cómo se ve. Son correctas las proporciones. Es la caja demasiado grande en comparación con la banda. He visto algunas de estas réplicas de Daytona, por ejemplo, del Rolex Daytona, donde la cabeza aparece de 42 milímetros cuando claramente el Daytona no es tan grande. Querrás ver todas esas proporciones y ver cómo luce la silueta. Eso es casi lo primero que hace que mi radar comience a funcionar. Si algo se ve extraño en el reloj, desde el principio, a primera vista, entonces es cuando mis antenas se encienden y dicen está bien. Puedo echarle un vistazo más de cerca. En lo que respecta a la silueta, hicieron un muy buen trabajo con este reloj. Parece bastante acertado. No voy a mentirte. Tengo un problema y estoy obsesionado con este tipo de cosas, así que soy muy bueno para detectarlos. Y hay cosas que miro para diferentes marcas, a las que voy a llegar ahora en los próximos pasos. Pero en general, desde la distancia, tal vez como por la noche, en un club o tal vez lo vi como en un vistazo rápido. Se ve bastante bien. Puedo echarle un vistazo a la silueta. Y, por lo tanto, si ves algo que no existe, si ves algo que nunca se ha inventado, por ejemplo, un Rolex Sky-Dweller con la banda Jubilee, entonces obviamente esos son falsos. Está claro. Esos son los que suelen ser más obvios. Así que esa es una de las cosas que debes buscar. Existe este modelo. Por ejemplo, no puedo decirte cuántas veces he visto gente con un Patek Philippe cincuenta y siete veintiséis en oro rosa. Nunca había visto a uno antes. Debe haber sido un pedido especial. Ahora, el segundo paso se centra más en las especificaciones del reloj. Por ejemplo, en el tamaño. Como mencioné anteriormente, si sabes que el reloj es de cuarenta milímetros, pero la caja es más grande es un claro indicio. Otra cosa es el peso. Si se supone que el reloj es de oro. Obviamente el oro de dieciocho kilates tiene algo de peso. Eso es algo que tendrás que darte cuenta. Hacen grandes esfuerzos, lo creas o no, para hacer que estos relojes de oro falsos se sientan pesados. Tal vez los llenan de plomo. No lo sé. Pero es una de esas cosas que te gusta sentir al mirar el reloj. Si es un reloj de oro, el peso te dirá mucho. Alguien me entregó antes un Rolex presidencial de oro, y apenas lo agarré, simplemente se lo devolví. Sentí que estaba hecho de iluminio. Este reloj es algo difícil de determinar porque es de carbono forjado. Así que enseguida el reloj se sentirá muy ligero. Y ya que como no tiene tanto oro, puede camuflarse o con otro tipo de materiales. Pero déjame decirte el peso de este reloj. Está bastante cerca y voy a pesarlo para que podamos verlo. Con todas las especificaciones piensas que no es fácil porque muchas veces es posible que no tengas acceso a un ejemplo perfecto o un original para tal vez comparar. Así que ese es uno de los problemas. Es posible que no tengas algo para comparar. Entonces vas a querer usar cosas obvias. El reloj pesa lo que debería pesar un reloj de oro. Cosas como ese. Además, a veces los hacen. Cuando se supone que son de titanio, y los hacen de acero inoxidable. Así que ese es otro indicio. Entonces, cuando se trata de las especificaciones de este AP cuarenta y cuatro Queen Elizabeth, una de las primeras cosas que me di cuenta es que la réplica era. De tres a cuatro milímetros más gruesa. Ya sabes. Enseguida me di cuenta que la cubierta en la parte inferior. La caja en la parte inferior. La cubierta. La contraportada. Era mucho más gruesa. Así que me hizo dudar. Es una de esas pequeñas cosas que enciende el radar. Recuerda lo que te estaba diciendo. Nunca es una sola cosa. Es una combinación de diferentes cosas. El auténtico tiene una bonita silueta delgada en general. Mientras que la réplica parece tener al menos dos milímetros más de grosor en la parte posterior de la caja. El temprano. A partir de eso, las especificaciones de esta réplica parecen ser exactas. Las hebillas tienen un tamaño uniforme. El bisel tiene el grosor adecuado. Los botones casi parecen intercambiables. El vidrio está bien, el bisel parece intercambiable. Pero el grosor es lo que lo delató allí. El grosor de la caja también es correcto. En lo que respecta a las especificaciones, hicieron un buen trabajo con este modelo. Voy a ponerlo en la balanza para ver si hay alguna diferencia de peso. Así que ahora primero voy a poner en la balanza la réplica para ver cuánto pesa. Tengo mucha curiosidad. Bien, entonces pesa ciento cincuenta y nueve gramos y medio. El auténtico. Ciento ochenta y ocho gramos. Así que de inmediato, obviamente, en el Departamento de Especificaciones, la réplica pesa treinta gramos menos. Así que ten algo en cuenta. Nunca dejes que solo una cosa sea un factor determinante. Varias personas sostuvieron un submariner en la mano y me dijeron que éste se siente más liviano que éste. Pero están mirando a relojes auténticos y me dicen que uno se siente más liviano. Ahí es donde entra el juego mental, porque literalmente los he puesto a ambos en la balanza y pesan exactamente lo mismo. Pero quería seguir y profundizar en esto y quería mostrarte cómo uno es más ligero que el otro. Así que. Número tres es uno grande para mí y es el dial. El dial es de estas cosas que siempre te van a revelar algo en un reloj. El dial es probablemente una de las piezas más delicadas de un reloj. El dial es muy delicado. Tienen acabados. Tienen escrituras. Hay manecillas. Hay luminiscencia. Allí están pasando todo tipo de cosas. Así que es uno de esos lugares donde puedes encontrar pistas. En este AP en particular, lo primero que hago cuando miro un AP es mirar la base de las manecillas. De acuerdo. El disco redondo que está conectado a las manecillas es lo primero que quiero ver. Y en este modelo en particular, desde el principio, siempre que la base en un AP parezca demasiado gorda. Eso es un claro indicio. Puedes verlos aquí a ambos, uno al lado del otro. Y puedes notar que la base de las manecillas. La base de las manecillas en la réplica es mucho más ancha que la auténtica. Es un claro indicio, y puedo verlo a una milla de distancia con AP. Es una de las primeras cosas que querrás ver. Entonces, otra cosa que noté en el dial de este reloj, es la ampliación de la fecha. La réplica, por supuesto, no tiene demasiado aumento. Mientras que en el auténtico se magnifica claramente. Con Rolex esto es un problema porque no puedes usar esto como una forma de clonarlo. Pero con este AP en particular, dado que estamos mirando ambos, diría que la ampliación parece un poco rara. Y mientras miras a tu alrededor, me gustaría decirte que hicieron un muy buen trabajo con el espaciado del dial secundario. Lo escucharás una y otra vez con AP los espaciamientos del dial secundario. Muchos de estos movimientos de China. Los registros Chrono no tendrán el espacio correcto. Pero este reloj en particular tiene un espaciado bastante preciso entre los diales secundarios tanto en la posición de las nueve en punto como de las seis. Y en las posiciones de las nueve y las doce. Entonces, en general, creo que el diseño del dial se ve bastante bien. Pero la única cosa que también lo va a revelar. ¿Qué tal es el logo de AP? AP es un poderosa marca, hombre. Hace las cosas muy bien con buen gusto. Siento que el auténtico tiene el logo AP de un tamaño perfecto. Mientras que la réplica. Es algo así como grita AP y la réplica susurra AP. Es como un AP muy chico. O sea, míralo tú mismo. Fácilmente. El auténtico tiene un logotipo un treinta por ciento más grande que la réplica. Estoy tratando de darles formas de detectar estas falsificaciones sin tener una lupa. Bueno, AP es una de esas marcas en las que soy tan bueno para detectar una falsificación que no necesito una lupa. Sin embargo, si uso una lupa me volveré loco. Podré ver todo. Los diales secundarios en el original tenían estas líneas. Casi como un disco de vinilo, que son realmente difíciles de reproducir, mientras que la réplica no las tiene. No las puedes ver. Eso es algo que mucha gente no podrá ver a menos que tenga una lupa. Pero estoy tratando de darte las cosas obvias que puedes ver a simple vista. El cuarto paso será. Mirar el movimiento. En un AP como este. En realidad es muy fácil. Porque tiene un fondo transparente. Así que es muy fácil seguir y mirarlo. Lo que se convierte en una pesadilla para estos fabricantes de réplicas. Pero muy fácil en un día normal para mí. Y entonces. Una de las primeras cosas que miro. Y lo digo como veamos esto con la menor cantidad de experiencia posible. ¿Alguna vez escuchaste cuando veías las descripciones sobre los relojes en los movimientos? Veintiún joyas y esto. Y aquello. Las joyas. Son en realidad los rubíes que se ponen. Que son cojinentes prácticamente en el movimiento. Lo primero que te vas a dar cuenta. Es que los rubíes en el auténtico tienen un color oscuro. Casi rojo sangre. Mientras que en la réplica los rubíes se ven casi rojos. Por supuesto. Porque son falsos. No van a usar rubíes reales. En un movimiento que es una réplica. Ni siquiera hablemos de todo el diseño del movimiento. Además del hecho de que la réplica tiene todo el movimiento girado. En una dirección totalmente diferente. Está bien. Ni siquiera. Ni siquiera es correcto. Todo está de costado. Pero está bien. No todo el mundo. No todos tienen la experiencia o la pericia que yo tengo. Y tal vez pueden detectar eso. Entonces. Lo que pasa es que voy a empezar a mirar el rotor. El rotor es uno de mis favoritos para mirar siempre. Porque siempre te dirá lo que está pasando. Claramente pueden ver que estoy aquí uno al lado del otro. Y obviamente hay una diferencia. Lo que me gusta mirar siempre con el rotor es la terminación. Qué tan brillante es. Qué tan suable. Tiene bordes irregulares. Se ve mal hecho fabricado. Y esa es una de esas cosas. Que empezará a darte los secretos. El rotor. El rotor. El rotor. Ahora. No uses siempre solo una cosa para darte cuenta. Porque los he visto poner todo el esfuerzo solamente en el rotor. Mientras que en este movimiento en particular se esforzaron en todas las partes. Pasemos a un par de cosas más. El puente. El puente de este modelo. Está completamente equivocado. Cuando los miras uno al lado del otro. Se ven completamente diferentes. Hablamos también del acabado. El auténtico tiene un acabado tan hermoso con joyas hechas. Ya sabes. Terminación con joyas debajo de la rueda de escape. Mientras que ésta. Me parece un movimiento que te ha modificado. Así que esas son las cosas que quieres ver. ¿Quieres estudiar el movimiento? Sí. Si no estás seguro. Siempre puedes abrir una imagen de Google. Y hacer una comparación. La atención al detalle. Lo es todo cuando examinas el movimiento. Así que giré este rotor. Para que estén igualmente orientados con el puente. Y quiero que se den cuenta de que los movimientos son completamente diferentes. Ni siquiera tienen el mismo diseño. Ni siquiera tienen la misma cantidad de capas. Tornillos. Joyas. Engranajes. Simplemente no se ven iguales. Hicieron un trabajo bastante bueno para el ojo inexperto. Pero ahora que los tienes aquí uno al lado del otro. Quiero que notes algunas de las sutiles diferencias que he destacado. Otra gran cosa para mí en el movimiento es la función. Esa también es una de las cosas que hago. Lo primero que hago cuando tengo un crono en mi mano. Es empujar. El botón de inicio de crono. Quiero ver cómo se siente. En un Daytona. No puedo explicarlo. Aprietas el botón. Y es el botón más suave. Mientras que si agarras un Daytona falso. No puedo explicarlo. Nuevamente. Parece que el resorte va a escupir el botón. Así que sigue adelante. Lo detienes y reinicias. Un poco se siente como muy endeble y no tan. No sé cómo explicarlo. Es como. No lo sé. Es muy suelto. Sabes. Mientras que el auténtico cuando presionas el botón se siente más oficial. Más ajustado. Es casi como conducir un automóvil alemán. Y luego quizás conducir un automóvil estadounidense realmente antiguo. Tiene más juego. Entiendes lo que digo. Cuando lo detienes. Y lo reinicias. En el auténtico puedes sentir la diferencia. Hay algo en ese botón que siempre me gusta hacer. Así que siempre me gusta accionar el movimiento. Abrir la corona. La recuerda. Todo ese tipo de cosas te darán pistas cuando intentes comparar lo real con lo falso. Por último. Pero no menos importante. Los sellos. La mayoría de los relojes tendrán algún tipo de sello en alguna parte. Ya sea el número de serie. O algo así. O el número de referencia. Pero siempre tendrán algunos sellos. Las marcas hacen un gran esfuerzo para tener calidad. 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 Mientras que las replicas. Por supuesto. No hay forma de que consigas un reloj de 70 mil dólares. Por lo que sea que esto pueda costar mil dólares y tenga la misma calidad. Tienen que ahorrar de alguna manera. Los sellos son grandes. Siempre que tengas un reloj de oro rosa. Oro amarillo. U oro blanco. Cualquier cosa de metal precioso. Va a tener lo que se llama el sello de calidad. Ese sello lo creas o no. Cuando lo mires con la lupa o un microscopio. Va a estar impreso. Sé que suena loco. La cabeza real de un San Bernardo. Un perro enorme. Pero estoy bastante seguro. De que es un San Bernardo. Bromeo. Mira esto. Tendrá el sello de un San Bernardo. Nunca serán capaces de replicar eso en la falsificación. Ahora. En el original. Notarás que tiene. El sello de calidad. Que es de lo que les hablaba recién. Tuve que pelar esto hacia atrás porque este es un reloj sin uso. Y no quería quitar la etiqueta completa. Pero cuando lo miras muy de cerca con la lupa. Verás el detalle de que la cabeza está ahí. Y es muy difícil de replicar. El falso. Kikos parece solo a la silueta de un maldito Decepticon. O algo así. Ni siquiera se parece. Ni siquiera es un sello. Es solo un grabado láser. El contorno de la forma del perro. Para mí siempre es un indicio. Algunas personas me han enviado fotos de relojes de hora. Las imágenes. A través de un mensaje de texto. Y solo con hacer zoom en el sello. Son un claro indicio para mí. De acuerdo. Eso es una cosa que quieres mirar. El sello. Entonces. Todo el diseño del grabado que dice edición limitada y copa de la reina en realidad se ven bastante limpio. Eso es algo que salió bastante bien. Pero el grabado en el movimiento. No tanto sabes. Quieres ver estas cosas. El grabado es algo que no es fácil de hacer. Entonces. Me gusta mirar todo eso. Debajo de la hebilla también. El original va a tener ese sello del que hablo. Sello de calidad. Mientras que el falso ni siquiera puede verlo. Ni siquiera está ahí. Porque ni siquiera puedes estampar el acero. Ya sabes. No es lo suficientemente suave como para estamparlo y obtener el detalle que puedes con el ahora. Así que recuerden, chicos. Una de las cosas más importantes al comprar un reloj es. Primero compren al vendedor. Al final del día. Lo más importante que puedes hacer para protegerte. Dele esta es una muy buena falsificación. Es siempre recibir un recibo con el número de serie. Porque si surge algo o hay alguna duda. Al menos tienes una manera de demostrar. Que le compraste ese reloj a esa persona. Así que ten esto en cuenta cada vez que compres un reloj. Obtén siempre un recibo con el número de serie. En general. Esta es una falsificación bastante buena. Y quiero decirles que no fue fácil. Para una persona normal revelarlo. Presto mucha atención a los detalles. Y es por eso que quería que esta serie funcionara. Y poder darte un poco de las formas fáciles en que puedes distinguir las falsificaciones. Y poder darte un reloj a la misma serie de relojes. Recuerda que si alguna vez no estás seguro. Puedes compararlo con imágenes de Google. Ten en cuenta. Que cuando hay una determinada serie de relojes. Esta es una edición limitada de doscientas piezas. Por lo tanto. Es probable que las doscientas sean exactamente iguales. Pero cuando tienes un reloj que ha estado en producción durante diez o quince años. Podría haber algunos cambios. Una marca como Google. Si te gustó este video dale me gusta y comparte. Suscríbete también a nuestro canal. Mi nombre es Eric. Watch Your Style. Si te gustó este video dale me gusta y comparte. Suscríbete también a nuestro canal. Mi nombre es Eric. Watch Your Style. ¡Gracias por ver el canal! ¡Vamos a ver el canal! Gracias.